Hola, buenas, este es el canal de Wynix 2013, soy Raúl González de Wynix.com y hoy os vamos a intentar explicar el test del rojo verde o bicromático, ¿de acuerdo? Vamos a explicar para qué se usa, cómo se hace, ¿de acuerdo? Y los resultados que nos pueden salir. Y concretamente, pues básicamente esta prueba, por si nos hemos quedado levemente, hemos dejado al paciente levemente hipercorregido o hipocorregido, ¿de acuerdo? Si no tenemos autorefractómetro para sacar de forma estimativa la graduación, con esto podríamos tener de forma orientativa un poco si el paciente es hipermetrope o miope, en principio, ¿de acuerdo? ¿Para qué se usa? Pues para detectar defectos de refracción, ya me se mide la hipermetropía, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues el paciente se coloca a tres metros del optotipo o del test, ¿de acuerdo? Se le tapa un ojo, una vez que ya se ha hecho ese subjetivo, y comprobamos dónde tiene más tendencia, en esa figura negra, de la primera fila, donde se ve más limpio, como más nítido, más clarito. Si en el rojo o en el verde, o más o menos parecido. Si el paciente es miope, una vez que hayamos terminado el subjetivo y el paciente es miope, si tiene ligera tendencia al rojo, es que se ha quedado levemente hipocorregido, pues probablemente necesitara un 0,25 más de miopía. En principio, si nos sale levemente verde, es que nos habíamos pasado, 0,25, se ha quedado levemente hipercorregido, ¿vale? Y vamos a procurar que se quede más o menos parecido en los dos colores, ¿de acuerdo? Y si se queda más o menos parecido, es que en principio hemos graduado bien, ¿de acuerdo? Ahora bien, si somos hipermétropes, que esto en verdad es lo mismo, que aparece aquí, si somos hipermétropes, y lo mismo, nos fijamos en estos dos símbolos, o a veces son números, o letras, da igual, nos fijamos en la primera línea, ¿en qué fondo se ve más limpio o más clarito? ¿Cómo más acerca? En el rojo o en el verde, más o menos parecido. Si el hipermétropes tiende al verde, en principio es que se ha quedado levemente hipocorregido, de 0,25 de positivo. O sea, habrá que probablemente colocarlo en 0,25 más, para que se quede más o menos parecido, y se quede correctamente graduado. Si se queda levemente en el rojo, es que nos hemos pasado 0,25, y habrá que cuadrar un poquito ese subjetivo de graduación, para que se quede más o menos parecido, ¿de acuerdo? Y sobre todo, esto es meramente, si no tenemos autorefractómetro orientativo, sobre todo cuando hemos terminado una graduación, aproximadamente, si no hay un exceso de acomodación, o alguna historia, para saber si se ha quedado o hiper o hipocorregido, simplemente para comprobar. Y si no tenemos autorefractómetro, ¿de acuerdo? Pues esto es para saber si el paciente es miope o hipermetrope, así, de primeras, ¿de acuerdo? Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda o aclaración, dejarlo en la casilla de comentarios, que le deis al botón de me gusta, y que os suscribáis al canal. Muchas gracias.